Carvajal, ahora sí le dobla a Lucas Vázquez, recibe el gallego, Lucas Vázquez, línea de fondo central, Lucas Vázquez, Cristiano, gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo, gol, el sexto del Madrid, el segundo del portugués que ha quedado dolorido, un golpe en la cara de Cristiano Ronaldo, Marca el segundo de su cuenta hoy el portugués que no pudo celebrar o no quiso celebrar el anterior y este no lo puede celebrar porque tiene sangre, ojo, eh, tiene sangre, vamos a ver dónde, si es en la fecha, Sexto gol del Real Madrid, sexto gol en la temporada de Cristiano, 43 goles en contra del Deportivo de La Coruña, que de momento es en la ceja, no, no, en la oreja, en la oreja, ¿no? Aquí, al lado del ojo. Bueno, pues ahí está Cristiano marchándose del terreno de juego de Cristiano que le ha costado tener que marcharse al vestuario, bueno, se está mirando el número.